¡Que vivan las mujeres! ¡Oh, y los hombres también! ¡Échale! ¡Es la frente de liberación de nuestros pueblos llamados chicanos! Existen mujeres lindas y valientes, existen mujeres que saben luchar. Existen mujeres lindas y valientes, existen mujeres que saben luchar. Los barrios y campos se forman, dando fuerza y valor al hermano. Revolucionarias pidiendo justicia, revolucionarias que saben luchar. Revolucionarias pidiendo justicia, revolucionarias que saben luchar. ¡Ándale, guerreras! ¡Ahí! Son las madres de la raza nueva, son las novias del gran movimiento. Son las adelitas, chicanas bonitas, son las adelitas que saben luchar. Son las adelitas, chicanas bonitas, son las adelitas que saben luchar. Yo soy chicana, tengo color, una chicana hermana con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo todita mi gente para la revolución Voy a luchar con los pobres Pa' que se acaben poloniosos chicanos Tengo color, ándale hermanos Puro chicano, hermano con honor Cuando me dicen que hay revolución Defiendo a mi raza con mucho valor Para la revolución Una, una, treinta y treinta Y otra, una, treinta y dos Yo soy chicana, tengo color Pura chicana, hermana con honor Cuando me dicen que hay revolución Tengo mi fe Soy diferente, soy color café Tengo mi orgullo, tengo corazón Y no me lo quita a mí ningún cabrón ¡Hitada! ¡Hitada! Gracias.